Otra vez Con la angustia de pedirte otra vez perdón Con más espilas que flores Reincidente en mis errores otra vez Y otra vez Y otra vez Con un dardo envenenado herí tu corazón Y te dan ganas de huirme Y yo vuelvo a maldecirme otra vez Y otra vez Y otra vez Y tú sigues aquí Por encima de errores e instintos Eternamente en mí Porque simplemente eres De esos amores Casi expiridos Otra vez Con la pena de causarte otra vez dolor Otra vez Avergonzado Porque ya había tropezado una vez Y otra vez Y otra vez Y tú sigues aquí Por encima de errores e instintos Eternamente en mí Porque simplemente eres Porque simplemente eres De esos amores Casi expiridos Casi expiridos Otra vez Casi expiridos Casi expiridos Casi expiridos